Temas para la comunicación con los dirigentes sindicales PAE Derechos laborales y seguridad social Índice 1. Basificación 2. Regularización 3. Promoción 4. Salario 5. Prestaciones económicas 6. Tipos de licencia 7. Cambios de ascripción 1. Basificación El CENTE, con la finalidad de impulsar tu estabilidad laboral, ha solicitado a la SEP que realice tu basificación de manera automática, al cumplir con los seis meses un día que marca la ley. 2. Regularización El CENTE ha iniciado un analítico para conocer cuántos trabajadores desempeñan una función diferente a la clave que ostentan con la finalidad de realizar un proceso de regularización en la función y brindarte certeza laboral. 3. Promoción El PAE tiene dos tipos de promoción horizontal que benefician a los trabajadores con incrementos en sus percepciones económicas. 3. Inciso ¿Cómo puedes participar en el Sistema de Desarrollo Profesional de Carrera? Es importante que estés atento a la publicación de la convocatoria que emite la Comisión Mixta Rectora CEP-CENTE en el mes de abril en el portal de www.cente.org.mx y en la página del SDPC. Para mayor información, puedes acercarte a tu sección sindical. Inciso B. PAE Federal de las secciones 4 Campeche, 8 Chihuahua, 12 Durango, 14 Guerrero, 15 Hidalgo, 17 y 36 Estado de México, 19 Morelos, 26 San Luis Potosí, 30 Tamaulipas y 35 Región Lagunera. ¿Cómo puedes participar en el Sistema de Carrera Administrativa y Análogos en las Entidades Federativas? Es importante estar al pendiente de la publicación de la convocatoria que emiten las comisiones estatales mixtas en las entidades federativas en el mes de abril o mayo. Acércate a tu sección sindical para recibir mayor información de cómo puedes realizar tu registro de inscripción. Integración del salario Compañeras y compañeros PAE, tu salario está integrado por estos conceptos. Sueldo base Compensación temporal compactable Compensación garantizada Ayuda de despensa Previsión social múltiple Ayuda por servicios Asignación de apoyo a la docencia Ayuda por servicios a la docencia 5. Diferentes tipos de prestaciones económicas 5. Diferentes tipos de prestaciones económicas 5. Quincenales 6. Semestrales 7. Anuales 7. Asociadas a la plaza inicial 8. La antigüedad 9. La modalidad 8. Servicio educativo 9. Prestaciones económicas quincenales 10. Indexadas al salario 9. Asignación de apoyo a la docencia 10. Ayuda de despensa 10. Previsión social múltiple 10. Ayuda por servicios 10. Ayuda por servicios a la docencia 11. Compensación garantizada 11. Adquisición de material didáctico 11. Libros a puericultor 11. Apoyo económico mensual 11. A trabajadores sociales 11. Prestaciones económicas semestrales 12. Compensación nacional única 12. Pagaderas en la quincena 2 y 16 13. Prima vacacional 13. Pagadera en cada periodo vacacional 14. Prestaciones económicas anuales 14. Días de permanencia 15. En apoyo a la educación 15. Asignación por actividades culturales 15. Pago de marcha o por defunción 16. Ayuda para la adquisición de anteojos 16. Lentes de contacto y lentes intraoculares 16. Ayuda para la compra de aparatos ortopédicos 16. Prótesis dental, aparatos auditivos 17. Sillas de ruedas 17. Fortalecimiento de la CTC 17. Aguinaldo 18. Prestaciones asociadas a la antigüedad 18. Estímulo de antigüedad 15. Quinquenios 16. Otorgados por cada 5 años de servicio 16. Licencias con goce de sueldo 16. Licencia médica 16. Licencia por gravidez 17. Licencia por matrimonio 17. Licencia por fallecimiento de familiares directos 17. Licencia sin goce de sueldo 17. Licencia limitada sin goce de sueldo 17. Licencia limitada sin goce de sueldo por asuntos particulares 17. Artículo 43, fracción 8 17. De la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 17. Licencia limitada 41 sin goce de sueldo por asuntos particulares y hasta por un máximo de seis meses 17. Cambios de adscripción intraestatales e interestatales 17. Para realizar los procesos de cambios intraestatales, interestatales y permutas, se emite y publica la convocatoria en el mes de marzo a nivel nacional y en los días subsecuentes en la entidad donde laboras. También aparece en la página cambiosinterestatales.cep.gov.mx. Puedes llenar tu solicitud en tu organización sindical. 24. Modell